Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa La selección de productos de Ocio News en Amazon patrocinan este programa Descubre la selección en amazon.ocio.news Ponte al día, póntelo Con cine, odio y televisión Ponte al día, te enterarás De lo último en la actualidad Ponte al día Buenas noches, hoy es lunes 14 de diciembre de 2020 Son las 9 y un minuto de la noche Las 8 y un minuto en las Islas Canarias Y esto es el Ponte al día 350 En este programa de hoy vamos a hablar O mejor dicho, vamos a disfrutar Del trailer de Nadie También hablaremos de la centrocampista Del Atlético de Madrid Que ha ganado un trofeo También traemos la actualidad del tráfico La actualidad del coronavirus Y hablaremos de una nueva obra de teatro Que se estrena en Madrid Atocha, el revés de la luz También, como buen lunes que es Traeremos a Mónica a Cádiz Para irnos de viaje con ella por Argentina Veremos una campaña de apoyo Yo al comercio en esta Navidad Hablaremos del Rubius De Ibai Llanos De Auronplay Y de Willy Red Descubriremos Que es lo que han hecho todos estos juntillos O que van a hacer También, de Pinocho Una historia delirante De los Gamergy También hablaremos de Más cosas relacionadas con los Gamergy Que nos gusta mucho hablarlo aquí en el programa También hablaremos de Tasta el Nadal De Calafey Y muchas cosas más Todo eso Acompañado de la selección musical De Elena Nicolau Desde Londres Yo soy Lorenzo Sastre Podéis ver la redifusión Uy, perdón Me saltó un trozo el guión Ay, que esto es un programa de Radio 4.0 Podéis escucharnos en La Voz Silenciosa Radio Y en Ocio News Radio En directo También en Vernos en YouTube YouNow Twitch Periscope Facebook Y de Like Podéis ver la redifusión del programa En vídeo En YouTube O escuchar el programa En las principales plataformas De podcast Si no podéis verlo en directo También tenemos una página web Que se llama Puntealdía.es Y podéis colaborar con este programa Haciendo los miembros De Silencio TV En YouTube Y Twitch O dando likes Y super chats En las respectivas plataformas Y empezamos El programa de hoy Hablando de cine Y es que El primer tráiler En español De la película Nadie Ya está disponible El nuevo Thriller Del aclamado cineasta Illa Nausel Que se está Que está Protagon Que está protagonizado Queríamos decir Por Bob Ordincki La película Escrita por Derek Klonskamp Y cuenta con la Historia De un padre De familia Que tras Años Sin defenderse De los golpes De la vida Decide Dejar de ser Un don nadie Y emprender Un violento camino Para salvar a su familia Nadie Se estrenará En los cines españoles El 26 de febrero ¿Se llevaron qué? ¿Unos 20 dólares Y un reloj viejo? Señor Mancer ¿Consiguió darle con el palo? No Habrías podido con ellos He oído que tuvisteis movida anoche Ojalá me hubieran entrado a mí ¿Vale? ¿Por qué no te los cargaste? Solo quería Que el daño Fuera mínimo ¿Y con eso te conformas? ¿Estás bien? Porque no lo parece Una parte de mí Se ha despertado Y tiene muchísimas ganas De entrar al trapo ¿Tú qué haces aún aquí, abuelo? Os voy a joder Pringaos Ha sido un día de locos Ya lo veo Durante 12 años Trabajé para gente muy peligrosa Todos al sótano ahora mismo ¿Qué está pasando? No llames a la policía Fui lo que llaman un auditor El último tío al que cualquiera querría ver en la puerta Porque quería decir que te quedaba poco tiempo de vida Pero lo dejé para formar una familia Puede que me pasara de normalito Cuando lo dejó Dejó también una deuda que hay que saldar Y su creador está al tanto de su resurrección Han ido a por mi familia Me han robado la pulsera del gatito Eso no se hace joder ¡Que me des la puta pulsera del gatito! Estás hecho mierda Deberías verlos a ellos ¿Quién coño es usted? Yo No soy nadie Pues nadie Si la pandemia lo permite Se estrenará el cine El 26 de febrero La futbolista Lacey Santos Ha recibido este viernes El trofeo F Que la condecora Como la ganadora Latinoamericana Más valiosa De la temporada 2019-2020 La colombiana Lacey Santos Recibe un homenaje Como la jugadora Más valiosa De Latinoamérica El trofeo F En categoría femenina Premió a la centrocampista Del Atlético de Madrid Por su excelente temporada 2019-2020 Y reconoció el esfuerzo De esta profesional Que vive su sueño Tras superar Unos inicios complicados Es difícil Digamos Venir acá Al viejo continente Y darnos a conocer Y de verdad Es algo que Nosotras valoramos mucho Por mirar Hacia el fútbol femenino Y de verdad Muchas gracias Es muy conmovedor esto Y estoy muy contenta Y muy feliz De poder estar aquí hoy Con apenas 12 años La familia Santos Se trasladó a Bogotá Para que Lacey Pasara de jugar A pies descalzos Como ella misma aseguró A convertirse En una de las estrellas Del combinado cafetero El ministro de Cultura Y Deporte José Manuel Rodríguez Uribes El alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida Y la presidenta De la agencia F Gabriela Cañas Destacan la mentalidad Y el carácter De la ganadora Dicen quienes conocen Bien a Lacey Que además del buen trato Que le da a la pelota Hay bastante de arte en ello Que sea ministro de Cultura También sirve para esto Y del peligro que crea Cada vez que recibe el balón Argumentos esenciales En la práctica Del fútbol Destacan sus cualidades humanas Enhorabuena Lacey Enhorabuena al Atlético de Madrid Compromiso del ayuntamiento Tanto con el deporte femenino Para que de verdad Se entienda Que es fundamental Que también se produzca Esa integración y compromiso También aquí en la agencia F Por supuesto Más allá de los números Y las estadísticas Este premio certifica Tu compromiso Tu calidad Tu compañerismo Y la ilusión Con la que afrontas Tus retos diarios En un gran club Que sabemos que te arropa Y cuida como mereces Tras vencer En los Juegos Panamericanos de Lima Con la selección de Colombia Y quedar subcampeona De la primera división española Con el Atlético de Madrid Siendo protagonista Del juego de ambos equipos Leisi espera mantenerse Como referencia Del fútbol latinoamericano Pues felicidades Leisi Por ese premio ¡Suscríbete! 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 Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze. Y cuando son las 9 y cuarto de la noche actualizamos el estado de las carreteras 8 y cuarto de las canarias. Empezamos por Cataluña, donde podemos observar como tenemos circulación fluida y sin incidencias en Cataluña. Nos acercamos a la ciudad de Barcelona, donde podemos ver que también está bastante tranquila tanto la ciudad de Barcelona, como podemos observar las imágenes que nos ofrece Waze, como en las carreteras de acceso, que también están bastante fluidas y sin incidencias. Continuamos en este caso, nos vamos hasta la Comunitat Valenciana, donde podemos observar como tenemos tráfico moderado y sin incidencias. Bueno, sin incidencias, no. Ahora especificaremos una incidencia e iremos a ello. Primero observamos la capital de la Comunidad Valenciana, Valencia, donde podemos ver que está bastante tranquila, a excepción de la zona de arriba, entre Pobla Nova, entre la Pobla de Balbona, quiero decir, y Ligiria. Precisamente a ese punto nos vamos, donde tenemos tráfico denso. Es un punto donde hemos tenido tráfico denso desde el mediodía. Es ACV35, entre el polígono industrial de Mastous y la urbanización Puch y Lis, con tráfico denso. 15 minutos para hacer 7,7 kilómetros. Es el punto donde tenemos que prestar atención esta noche si nos vamos a mover por la Comunitat Valenciana. Continuamos, nos vamos hasta la región de Murcia, donde vemos que tenemos tráfico moderado y sin incidencias. Y ahora nos vamos a Andalucía, donde tenemos circulación fluida. Tenemos un punto donde nos recuerda a nuestros amigos de Waze, que es en este cruce, entre la avenida del Dilar, la avenida de Cádiz y la calle Palencia, que se encuentra cortado por obras y que los usuarios de Waze están siendo desviados precisamente por esos cortes. Es nuestra engranada. Continuamos, yéndonos a Extremadura, donde tenemos circulación fluida y sin incidencias. En el caso de Castilla-La Mancha, también podemos observar como la circulación es fluida y sin incidencia. Aragón presenta tráfico moderado y sin incidencia. Navarra nos presenta, en este caso, tráfico con circulación fluida y sin incidencia. La Rioja presenta también circulación fluida y sin incidencia. La Comunidad de Madrid tiene circulación fluida. Si nos acercamos a la ciudad de Madrid, podemos observar como no tenemos excesivas incidencias. Sí que podemos observar aquí abajo, en el cruce entre la A3 y la M40, el cual ha habido un accidente de circulación y que nos está causando una pequeña retención. Pero no se espera que dure mucho tiempo esta retención. De momento, es tráfico moderado en este punto de la M40, en dirección horario, a la altura de la A3 en Madrid. Además de este pequeño incidente, no tenemos más incidencias destacables en la Comunidad de Madrid. Nos vamos a Castilla y León, donde podemos ver que la circulación es fluida y sin incidencias. Y ahora nos vamos hacia el norte, en Galicia. Circulación fluida presenta Galicia, Asturias, también tiene circulación fluida y sin incidencias. Antabria presenta una situación similar, con circulación fluida y sin incidencias. Y en el País Vasco se espera tráfico moderado, pero no tenemos incidencias. En el caso de las Islas Baleares podemos observar como tenemos circulación fluida y sin incidencias. Si nos vamos... Bueno, sí que tenemos una incidencia, es que nos recuerda a nuestros amigos de Weiss que está cerrada. La MA 3.323 entre la MA 3.322 y San Jurens de Escardesa. Esto es debido a unas obras que todavía se encuentra cortado en este punto. Continuamos ahora, turno para las Islas Canarias, donde podemos observar que la circulación es fluida y sin incidencia. En Ceuta, tráfico moderado y sin incidencia, mientras que en Melilla también presenta tráfico moderado y sin incidencia. Noche tranquila, que a excepción de puntos muy concretos no presentan incidencias destacables. Solo la M40 de Madrid. Y en Valencia es ACV35, que son los dos puntos de todo el territorio nacional, que hay que estar atentos para evitar problemas ahora mismo. Y hasta aquí la información del tráfico, con la colaboración de Weiss. ¡Gracias! 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 No sé por qué, pero tengo un imán para la policía! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Qué pasó mamá? ¿Dónde está? Aquí en casa de Javi estuviendo, ¿por qué? Tu abuela ¿Qué le pasó? Está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar. Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta. Tiene COVID. Y no sabemos cómo lo cogió si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta? ¿No? Está muy mal, Dante. No creen que salgas de esta noche. Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha puesto este lunes fecha de inicio a la campaña de vacunación en España. Será a partir del 4 o 5 de enero, ha asegurado el ministro. Bueno, la vacuna contra el COVID-19 recibirá el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento el 29 de diciembre. Mismo día que la Agencia Española lo validará. En cuanto a la situación epidemiológica, el Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 21.309 nuevos contagios. Y 389 fallecidos por COVID-19. Desde el pasado viernes. Unas cifras que indican un estancamiento del descenso continuo de las últimas semanas. A pesar de que la incidencia en España es ahora más baja. O de las más bajas en Europa. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Ha asegurado que la situación es delicada. Teniendo en cuenta que llegan las fiestas de Navidad. Y por lo que el riesgo sigue estando ahí. Y es superior al que desean los expertos del Ministerio de Sanidad. A nivel internacional, los países europeos debaten entre suavizar o endurecer las medidas ante el temor de una tercera ola. El primer ministro holandés, Mark Rutte, ha declarado este lunes, ha decretado este lunes el cierre de guarderías, colegios, institutos y de toda la actividad no esencial. Lo que incluye comercios, gimnasios, prostíbulos y museos. Y será hasta el día 19 de enero. En el confinamiento más rígido que se ha aplicado en los Países Bajos desde el mes de marzo. Además, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil ha puesto en duda este lunes los criterios utilizados por las autoridades chinas para liberar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la empresa Sinovac. Este laboratorio chino en sociedad con el estado de Sao Paulo y el Instituto Butatán es responsable de los experimentos que se realizan en Brasil con la vacuna conocida como CoronaVac. El presidente de Sudáfrica ha decretado hoy nuevas restricciones para intentar frenar el coronavirus y ha advertido que a menos que se cumplan, estas serán las últimas navidades para muchos surafricanos. A menos que actuemos responsablemente, ahora a menos que cumplamos en todo momento las precauciones básicas que todos conocemos, nos enfrentaremos a un año nuevo sombrío. Insistió Rama Posa, el presidente, en un mensaje televisado y dirigido a la nación. Por otro lado, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha advertido este lunes que la ciudad puede verse obligado a imponer otro cierre total de la actividad en las próximas semanas ante el aumento de casos de COVID-19. Creo que existe la posibilidad de tener que hacer una pausa completa, un cierre total en las próximas semanas, porque no nos podemos permitir este ritmo. Es lo que ha señalado el alcalde de la ciudad de Nueva York. Y el gobierno de Estados Unidos ha subrayado este lunes, coincidiendo con el arranque de la vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos, que espera poder vacunar a toda la población que lo desee para finales del segundo trimestre de 2021, en espera de la autorización escritosa de otras opciones de vacuna, que ya tienen suficientes vacunas compradas para garantizar que se podrá cumplir el objetivo de vacunar a todos los estadounidenses que lo deseen para finales del segundo trimestre de este 2021. Dijo el secretario del Departamento de Sanidad, Alex Azar. Y nos vamos al teatro. Sí, nos vamos al teatro con un drama, con un drama basado en hechos reales. Y es que el 24 de enero de 1977, tres pistoleros entraron en el despacho de abogados laboristas de la calle Atocha 55. De la calle Atocha 55, como decíamos, de Madrid. Y dispararon contra las nueve personas que se encontraban allí, matando a cinco de ellas. Sobrevivieron Lola González, Luis Ramos, Miguel Sarabia y Alejandro Ruiz Huerta. Ese trágico suceso supuso, o mejor dicho, puso en jaque al proceso de cambio en el que se estaba entonces inmerso España y que desembocó en la transición. La respuesta inmediata de toda la población saliendo a la calle para demostrar su indignación ante estos atentados, de forma pacífica y ejemplar, se considera decisiva para la llegada de la democracia. Ahora, 44 años después, Alejandro Ruiz Huerta es el único de los cuatro abogados que se salvaron de los disparos que en la actualidad sigue vivo. Aún hoy, arrastra a secuelas psicológicas por esa terrible experiencia. Nunca más volvió a ejercer la abogacía. Y solo muchos años después, pudo volver a sentarse de espaldas a la puerta. Alejandro Ruiz Huerta es el presidente de la Fundación Abogados de Atocha y sigue participando en numerosos actos de recuerdo y homenaje. A partir de numerosas lecturas y las entrevistas personales con el propio Alejandro, llevadas a cabo por el autor y director de este montaje, Javier Durán Pérez, que es el director, ha creado Atocha, el revés de la luz, y lleva la vida de Alejandro a escena. La obra incide especialmente en sus esfuerzos por superar el trauma de haber sobrevivido, narrar su experiencia y recuperar la normalidad en una sociedad que ya no volvería a ser la misma. Las secuelas del atentado no solo afectan a Alejandro, ya que el tema sigue teniendo eco en la actualidad. Uno de los asesinos, Carlos García Juliá, acaba de salir de prisión. Lo hizo el pasado 19 de noviembre, sin cumplir los más de 10 años que le restaban de la condena a 193 años de cárcel, que le impulsó la justicia española en 1980. García Juliá fue extraditado a España desde Brasil en marzo de este año 2020, a petición de la justicia española. Llevaba décadas. Prófugo tras quebrantar la libertad condicional que se le concedió en 1991. En 2017, la Audiencia Nacional cursó una nueva orden de detención internacional tras conocer que se ocultaba en Brasil bajo una identidad falsa. De ahí que 44 años después de la matanza, los abogados de Atocha, el atentado, siga siendo una noticia. Uno de los episodios más negros de la historia de España, de la historia reciente de España, y que es difícil dejar atrás. Las víctimas merecen no caer en el olvido, al igual que los supervivientes. Lucha por la libertad y los derechos de los trabajadores tampoco. Atocha, el rebelde la luz, es la primera obra de teatro que se adentra de lleno en la matanza de los abogados de Atocha. Es un proyecto impulsado por Javier Durán Pérez, autor y director del montaje. Nacho Laseca, Fátima Baeza, Alfredo Noval, Francha Araitza y Luis Eras serán los intérpretes que darán vida a los distintos personajes protagonistas de la historia como el propio Alejandro Ruiz Huerta, Lola González o Manuela Carmela, una de las cofundadoras del despacho de abogados laboristas de Atocha, ex jueza y ex alcaldesa de Madrid. Cristina Almeida, una de las abogadas de la acusación en el juicio. Miguel Saravia, Luis Javier Benavides, Javier Sauquillo, entre otros. El estreno absoluto de este montaje tendrá lugar en el Teatro del Barrio de Madrid entre los días 19 y 24 de enero de 2021. Los asesinatos tuvieron lugar la noche del 24 de enero de 1977. Las entradas ya están a la venta a través de la página web del Teatro. ¡Suscríbete al canal! 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 calles, Dorrego hasta Jorge Númeri y de Corrientes hasta Guzmán. Anterior a esto, los jesuitas habían formado un camposanto al lado de la capilla que luego se demolió, con lo cual el cementerio de los jesuitas fue el primero que funcionó en la zona. Luego se amplió el lugar con motivo de la epidemia. Es interesante notar que el enterratorio de la Chacarita, hoy un gran cementerio, se conformó como solución transitoria para un problema epidémico, dándole carácter provisorio, aunque los sucesos posteriores obligaron a los responsables a que fuera definitivo. Bueno Lorenzo, chicos, acá presentes en el directo de hoy, hasta acá la colaboración del día de hoy, ya que estamos en fin de año, les deseo muchas felicidades, muy felices fiestas y que para este 2021 lo empiecen con el pie derecho. Y bueno, simplemente me queda saludarlos y desearles muy felices fiestas y un 2021 mejor que el 2020. Bueno, los dejo y bueno, nos veremos el año que viene. Un abrazo a todos. Chau, chau. Muchas gracias, Moni. Nos vemos a partir de enero con una nueva sección tuya. ¿Cómo olvidarnos que estamos en Navidades y en COVID? Es lo que nos dicen ahora a todas horas y en todos lados. Y es que con motivo de estas fiestas navideñas, este año, afectado por la crisis sanitaria del COVID, AMC Networks International South End Europe, continúa con su campaña de apoyo al comercio, con un nuevo spot que anima a seguir poniendo en marcha la mayor cadena de favores que se ha visto nunca en el mundo, para ayudar a recomponer el tejido empresarial de todo España. El vídeo se emitirá durante estas fiestas de los 11 canales de televisión del grupo audiovisual AMC. Esta acción forma parte de la campaña lanzada el pasado mes de junio para incentivar la reactivación económica. Este nuevo spot busca trasladar el mensaje de que cada persona, dentro de sus posibilidades y con pequeñas acciones, tiene la oportunidad de contribuir al retorno progresivo a la normalidad y lograr que esta Navidad tan diferente siga siendo especial. AMC Networks International South End Europe está presente en más de 7 millones de hogares en España, con los canales de televisión para todos los públicos AMC, Canal Hollywood, Sundance TV, Xtreme, Dark, Somos, Canal Cocina, Canal de Casa, Odisea, Canal Panda y Sol Música. Sabemos lo que no se puede hacer, pero recordamos lo que sí. Se puede ayudar a los que están cerca y acordarse de los que están lejos. Se puede dar la vuelta al mundo alrededor de un plato. Se pueden compartir experiencias. Se puede formar parte de una cadena de favores que nos una más que nunca. Para que esta Navidad tan rara sea especial, movilízate. Volveremos si tú vuelves. Universo AMC Networks. Es una campaña verdaderamente, que me parece, de las mejores campañas para animar a la población a ayudar y a movilizarse para ayudar a los demás. ¡Suscríbete al canal! 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 La presentación de la firma OUSAIDES DIVISION. GOOP estará presentado por Cristinini y Alba Orcajuelo. Se podrá seguir en directo los días 19 y 20 de diciembre en Twitch. Además, el festival ofrecerá ventajas exclusivas para los usuarios con suscripción a su canal de Twitch. Que es gratuita para los clientes de Amazon Prime. Pues voy a confesar una cosa. De la mayoría de nombres que he dicho, yo espero que la gente joven se haya enterado. Porque yo no sé, no tengo ni idea de quiénes son. No subimos ahora a los escenarios porque el Teatro Zorrilla de Valladolid recibirá el sábado 19 de diciembre la gran producción musical Pinocho. Una historia delirante. Recomendada para toda la familia y de la mano de la prestigiosa compañía italo-holandesa, Teatro Cantil Baganti. Pinocho vive aventuras fantásticas, se arriesga, se atreve y se equivoca. Siempre le va mal, pero siempre se salva. Con humor, el teatro de objetos, una cálida voz narradora y una banda sonora original. La compañía italo-holandesa Cantil Baganti recupera el cuento crudo y cómico de Carlo Coyodi. Y nos cuenta la historia de un ser diferente que aterriza en la sociedad llena de peligros. A través de experiencias extraordinarias y el encuentro con personajes grotescos, Pinocho va a aprender a ser como los demás. A todos nos suena Pinocho, pero ¿realmente conocemos sus aventuras? En Pinocho, una historia delirante, se recupera el cuento crudo, intenso y cómico de Carlo Coyodi. Sin tapujos ni censura. Con humor, teatro de objetos, títeres y una banda sonora original. Cantil Baganti. Cantil Baganti. Cuenta la historia de un ser diferente que aterriza en una sociedad peligrosa y que a través de las aventuras mágicas y el encuentro con personajes grotescos, aprende a ser como los demás. Esta obra, Pinocho, una historia delirante, podrá disfrutarse el sábado 19 de diciembre en el Teatro Zorrilla de Valladolid. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora bien, no solo se va a hablar de esto, ya que las competiciones también siguen, y es que paralelamente a estas jornadas, las competiciones siguen en marcha en la Gamer Gym, edición especial online 2020, con dos nuevas copas Gamer Gym, que completarán esta edición tan especial que entra ya en su recta final. Se trata de Valorant Hero Challenge, presented by Omen, y de la Nvidia e Intel Gaming Conquest Factoring Fortnite, que cuentan ya, entre los dos, con cerca de 2.000 jugadores inscritos. La Intel Gamer G Conquest Factoring Fortnite, en modo Battle Royale, está limitada a los 1.000 primeros jugadores inscritos, hasta este momento, que se enfrentarán en tres jornadas, hasta que solo quede uno. Se realizará una primera eliminatoria con todos ellos, luego una segunda eliminatoria donde participarán los 500 mejores, y una final donde saldrá el campeón de entre los 100 mejores participantes de la eliminatoria anterior. Este formato permitirá a los jugadores competir de una forma completamente novedosa, ya que en España, hasta ahora, nunca se había diseñado un torneo con un modo juego como este, lo que se convertirá en una experiencia inolvidable para todos los participantes. Las finales se podrán seguir a través del canal de Twitch de ZUHA. La segunda de las copas, la Copa Gamer G, es el Valorant Evo Challenge, presented by Omen y Nvidia. En esta ocasión, se realizará una primera fase del torneo al uso, abierta a todos los jugadores que quieran inscribirse a través de la plataforma gamersgarena.ifema.es, en la que se irá compitiendo hasta que solo quede un campeón. Tras esto, habrá un challenge, en los que se enfrentarán con un equipo de influencers como Capcua, Prisionero, SirMaza, Orcus o Zorker, lo que añadirá aún más emoción a esta competición. Los seguidores podrán ver estos enfrentamientos entre influencers y jugadores en el canal de Twitch de Sportmaniacos. La Copa Gamer G, es que en este año tan complicado, el sector de la hostelería ha unido, ha sido uno de los más perjudicados. Sin embargo, la ilusión por la Navidad se mantiene viva en Calafey y sus restaurantes con la organización de las jornadas gastronómicas Tasta el Nadal, o dicho castellano, saborea la Navidad. Este evento anual encara este 2020 su novena edición, con el objetivo de ofrecer a residentes y visitantes sus menús navideños para promocionar así la gastronomía tradicional de Calafey y sus productos de mar más reconocidos. Dicho evento se alargará desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero, ofreciendo un vasto abanico de productos y platos típicos para estas fiestas, acompañados con reconocidos vinos con denominación de origen del Penedes. Ante unas Navidades tan atípicas, en esta edición de Tasta el Nadal se ha adaptado a la situación actual, integrando por primera vez el servicio de reparto de comida a domicilio y acondicionamiento, condicionando los restaurantes para cumplir las normas del aforo y distancia de seguridad. Esta novena entrega de las jornadas gastronómicas contarán con la participación de los siguientes restaurantes de Calafey. A Can Pilis, Petit Bistro Segur, Caterin Eusebio, Las Brasas, Mediterráni, Milán, La Bodegueta del Pato Rat, La Mar de Fons, L'Áncora, La Barca de Canardet y Veipapiol. Pues hasta el Nadal en Calafey, con servicio a domicilio ahora, del 23 de diciembre hasta el 6 de enero. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta capacidad de llamamiento, ¿no? Pues eso es lo que ha sucedido hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!